Bueno cocinillas, estamos en el centro de la ciudad de Zaragoza, una zona con edificios muy antiguos con fachadas súper elegantes y en esta zona los pisos pues tienen los techos muy altos, los ventanares son muy grandes, están todos hechos con cuarterones y las paredes van todas plafonadas. Entonces es un tipo de vivienda muy particular y podrías haber hecho aquí dentro la cocina del estilo que te hubieras querido, o sea podríamos haber hecho moderna o podríamos haberlo hecho perfectamente una cocina clásica. En este caso hemos hecho una cocina de estilo contemporáneo, lo que se viene a llamar un clásico renovado, un tipo de cocina que no vas a ver muchos vídeos en YouTube a pesar de que en estos momentos es quizás la cocina que está más de moda. Vamos a ver primero cómo conseguimos una cocina de estilo contemporáneo, luego veremos un poquito la distribución de esta cocina y luego finalmente hablaremos un poquito de la encimera y los electrodomésticos. Entonces, ¿cómo conseguimos una cocina de estilo contemporáneo? Lo conseguimos mezclando elementos clásicos con elementos modernos, no es una cocina clásica pero tampoco es una cocina moderna. Lo primero que destacamos en esta cocina es el tipo de puerta, entonces la puerta no es una puerta plana como sucede en las cocinas modernas sino que es una puerta enmarcada, en este caso además lleva un doble marco con lo cual pues todavía remarca más ese carácter clásico, pero sin embargo luego no le hemos puesto tirador, le hemos puesto un perfil gola que ya sabemos que es el perfil de aluminio que va entre el mueble y la encimera. No es una puerta uñera, eso es una forma de hacer una cocina barata sin tirador, sino que siempre que vamos a hacer una cocina buena sin tirador utilizaremos un perfil de aluminio que va no en la puerta sino en el casco. Entonces de salida ya no tenemos tiradores, con lo cual parece una cocina moderna y tienes una cocina que es muy elegante, muy atemporal pero que tiene las ventajas de no tener tirador, es decir las ventajas de limpieza y las ventajas de poder abrir de cualquier punto. Aparte de eso luego estamos mezclando otro tipo de elementos que acentúan ese carácter contemporáneo porque son elementos modernos. ¿Qué elementos modernos estamos metiendo? De salida las vitrinas y hace muchos años que poner vitrinas en una cocina no está de moda. Poner vitrinas como una vitrínica suelta. ¿Me explico eso? No, para romper que dicen algunos. No, una vitrina suelta no está de moda. Dos vitrinas sueltas no está de moda. Si encima las vitrinas llevan el cristal al ácido no está de moda al cuadrado y si encima en lugar de poner el cristal al ácido le pones un vinilo con unas hojas, unos melones o unas cerezas en la estratosfera de no estar de moda. La moda que dice hoy en día, la moda que marca Milán, que lo que hay que hacer es poner todo cristal. Entonces lo que marca la moda es poner todos los moles altos en cristal. Entonces queda muy bonito, queda muy chulo y ese cristal en teoría la moda, lo que es de revista siempre las verás con todas las vitrinas iluminadas por dentro. Eso evidentemente te obliga a tener un orden porque va a estar todo a la vista y en la unidad real pues no se lo hace prácticamente nadie. Pero en este caso sí que hemos puesto todo cristal pero sin luces por dentro y ese cristal es un cristal ahumado. Entonces esta vitrina podría haber sido una vitrina clásica que es la misma puerta que tenemos abajo pero con cuarterones. Sin embargo se ha puesto una vitrina moderna. Estamos volviendo a la cocina contemporánea. Estamos poniendo una puerta clásica pero la vitrina no ponemos la vitrina clásica sino que ponemos la vitrina moderna. Una vitrina que se abre sin tirador y que el marco es de aluminio. Entonces pues bueno es otro elemento moderno que ayuda a hacer la cocina contemporánea. Y también tenemos los tiradores. Entonces en ese mueble de ahí tenemos la aeroternia o por ejemplo en la zona donde tenemos los productos de limpieza, la lavadora y la secadora, también tenemos el mismo tirador. Es un tirador que va a mismo color que la gole que el zócalo pero fíjate qué dimensiones de tirador y qué forma de tirador. Es un tirador moderno. Muy elegante pero es un tirador moderno. Entonces sigue haciendo ese equilibrio entre lo que es clásico y moderno. Finalmente los electrodomésticos también ayudan a hacer una cocina que sea más contemporánea o más clásica. Podemos haber puesto una campana de tipo clásico pero es una campana totalmente moderna y un frigorífico de un tipo más clásico si bien hay pocos o un horno de tipo más clásico pero es totalmente moderno. Entonces electrodomésticos modernos, una cocina sin tirador pero van con una puerta enmarcada que le da ese carácter clásico. Por supuesto también tenemos otras cosas en el ambiente de la cocina que ayudan a darle ese carácter más clásico. Por ejemplo el papel que va en la pared, las propias ventanas del edificio que son las originales. Entonces pues bueno tiene unas maletas en color latón que da ese toque clásico y tiene unas sillas para la zona de comer que también es clásico pero fíjate que la mesa por ejemplo vuelve a ser una mesa moderna. Entonces combinando clásico moderno tanto en el mueble de cocina como en el resto del ambiente conseguimos esa cocina contemporánea. Hablando de la distribución de la cocina vamos a tener por una parte la zona de aguas y almacenamiento de vajilla y de comida. La tenemos toda aquí. Tenemos un mueble aquí a la izquierda que es el mueble de la aerotermia porque en este piso se ha colocado aerotermia. Tenemos una zona a la derecha donde prácticamente todo son máquinas. Tenemos algo de capacidad pero tenemos el frío americano, horno y micro. Y luego tenemos la península. Entonces la península también es una zona de almacenamiento de vajilla, de sartenes y de muchas cosas. Y tenemos la placa de cocción y lo que sería la campana. Aparte de esto tenemos en la pared de enfrente de mí tenemos lo que sería la zona de lavado. Ahí tenemos lavadora y secadora puestas una encima de otra y dos armarios uno a cada lado de limpieza. Son un poco especiales porque ahí la casa ya no es rectangular perfectamente. Entonces son unos armarios muy bien aprovechados pero que el espacio no es completo. Y entre la península y esos armarios una mesa para poder comer todos dentro del propio espacio de la cocina. Tenemos un elemento decorativo también muy chulo. Este elemento decorativo está hecho en 12 milímetros que es el mismo espesor que tiene la encimera. Y como tantas veces ya hemos explicado en el canal, esta cocina es una cocina estándar a medida. Es decir, hay cosas que se pueden hacer a medida. Por ejemplo, este armario de aquí y otras cosas que son estándar y que se quiere las tomas y si no las dejas. Entonces este decorativo tiene un precio súper razonable. ¿Por qué tiene un precio razonable? Porque es el que es. Lo tomas o lo dejas. Entonces están distintos colores pero la distribución siempre es la misma y las alturas hay dos o tres alturas disponibles. No hay más. Entonces tiene un precio muy comedido pero a cambio de no poder elegir. Entonces pues bueno, en esta cocina los cajones se han hecho robot. Por eso son módulos siempre de 90, de 60, de 45 y hay elementos que no se pueden hacer a medida. Y otros que sí, pero al final te sale la cocina con calidad, con diseño, a un precio muy interesante. Respecto a los acabados, tenemos un gris porque el blanco es un color que es muy duro. El blanco es un color que es de cocina, no es tendencia y es de cocineta a cocineta. Entonces incluso en cocina, que es cocina única, esta es una cocina abierta a salón, el blanco ya no se está utilizando tanto. Es un color que sigue siendo muy vendido porque es un color que no compromete nada, pero evidentemente con un color gris pues vas a estar mucho más acertado. Y luego tenemos una encimera de porcinárico tanto en la península como en la zona de aguas. Y la parte trasera han sido paneles. Son paneles que van al mismo color que las puertas de acabado madera de la cocina. Entonces pues bueno, los paneles que cierran todo tienen lo que es la credencial, que es este elemento decorativo que tenemos aquí, también en 12 milímetros como el mueble decorativo que acabamos de ver, donde puedes apoyar cosas tanto arriba como abajo. Y luego estos paneles, para separarlos de la zona de agua, llevan un copete muy bonito. Es un copete que es muy pequeñito y que va al mismo color que la zócalo y que la gola. Entonces te queda todo súper conjuntado y bajas bastante presupuesto poniendo panel en lugar de poner encimera porcinárica, que sería lo que en otros proyectos hubiéramos puesto aquí detrás. Pero realmente, al poner panel detrás y tener este copete que separa el panel del suelo, no es como si tuvieras una placa. Si pusieras una placa, poner un panel detrás no va a tener una vida muy larga. Pero como solo es el fregadero, puedes poner un panel detrás que no tienes ningún problema. Mientras que dejamos el porcinárico, que es un elemento más caro y más resistente para la zona de cocción y para lo que son las encimeras, para zonas de trabajo. Los electrodomésticos. ¿Qué vamos a hablar de electrodomésticos? Muy poca cosa. Simplemente que tenemos una campana de isla de T invertida. En esta vivienda, por normativa de la comunidad de vecinos, no se pueden sacar las máquinas de aire acondicionado a la fachada. Entonces, las máquinas de recondición están en la cocina, en el falso techo de la cocina. Entonces, esta cocina tiene un techo bajado, muy bajado, porque ha habido que meter ahí un montón de máquinas. Entonces, eso ha hecho que el sistema de campana de extracción se nos adaptase mucho mejor una campana extractora de isla de forma de T invertida. La ventaja de esta campana es que va sincronizada con la placa, como tantas veces es de la marca AEG. Entonces, cuando enciendes la placa, se enciende la luz de la campana. Y cuando tú pones la placa en marcha, la campana va conectada por infrarrojos y, en función de la potencia que está consumiendo, sabes si estás metiéndole más fuerza o menos fuerza a lo que sería la placa y, en consecuencia, la campana se autorregula. También tiene una ventaja muy buena. Esa ventaja muy buena es que puedes manejar la campana, puedes dejar que se maneje sola o puedes manejarla también desde la propia placa. Con lo cual, si no quieres tocar la campana, pues no dejas la campana sucia de dedos ni de nada, sino que, bueno, manchas menos, porque solo manchas la placa que sí o sí, con las salpicaduras de lo que estés cocinando, se va a manchar. Con lo cual, al final, tienes que limpiar bastante menos. Entonces, como resumen, ya veis que en esta cocina hemos mezclado cosas modernas con cosas clásicas. ¿Qué cosas clásicas teníamos? La puerta, una puerta enmarcada. Tenemos las sillas del office. Tenemos el sobre de la mesa del office. Tenemos, por supuesto, el papel. Tenemos también las propias ventanas del edificio. Al final, el edificio ayuda mucho. Entonces, esas ventanas son unas ventanas muy antiguas, son clásicas, pero fíjate qué manetas tienen que están hechas en latón. Entonces, están súper chulas. Y luego tenemos elementos más modernos, como la ausencia de tirador en la cocina, como pueden ser las vitrinas, que son vitrinas modernas, porque son vitrinas de aluminio y cristal. Y, por supuesto, los electrodomésticos y la lámpara que está encima de la mesa. Entonces, esa mezcla de moderno con clásico nos crea una cocina que es muy elegante, porque las cocinas contemporáneas siempre son muy elegantes. Además, son muy atemporales, porque esta cocina no se pasará nunca de moda. Y la verdad es que son muy entrañables y tienen mucha personalidad. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, acuérdate de darle al like. Si te quieres suscribir a nuestro canal, te dejo aquí el botón para que te suscribas. Dale y suscríbete, que tenemos que subir suscriptores. Y luego, finalmente, te dejo otra cocina para que puedas ver, si te apetece, seguir viendo cocinas hechas por el Bluni. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!